¿Qué tal? Disculpad que ayer no subiera vídeo, me tomé un pequeño descansito, siempre va bien, algún descanso. Vamos a por la lectura de mañana, lunes, feliz inicio de semana, día 30 de agosto y vamos a ver las energías con el tarot de las hadas. Están todos los arcanos, pero con hadas, es precioso. Y un consejito con cristales y ángeles. Vamos para allá, a ver qué tal. Espero que hayáis pasado un fin de semana fantástico y maravilloso, hermosos. Ya sabéis que se os quiere muchísimo. Vamos allá, ya me diréis si os gustan estas dos barajas también, yo siempre os invito a que me digáis. Sé que os gustan mucho las brujas, pero también los angelitos y las hadas son espectaculares. 9 de verano, que viene siendo el 9 de copas, y su mensaje es, sus deseos se vuelven realidad. Se han cumplido sus sueños, momento mágico de su vida. Reina de verano, que es la reina de copas, afectuosa, reconfortante, emotiva, intuitiva. Escuche su corazón, confíe en su intuición, cuidar a los demás, demasiado quizá. Y 7 de otoño, que otoño es oros, sea paciente y deje de preocuparse. Tómese el tiempo de descansar y planificar las próximas etapas, inversión prudente de tiempo o de dinero. Bueno, viene en camino, tenemos que esperar, pero viene en camino una noticia positiva, una noticia alegre, feliz, probablemente de la mano de una mujer. Si estamos esperando que nos contraten, va a haber una llamada en la que se pida que os reunáis para hablar los tratos, algo que os puede hacer muy, muy felices, por supuesto. Y lo más seguro es que sea una mujer quien os llame, o bien que quien ejecute la mano para el contrato sea una mujer. Aparte del tema de trabajo, también nos habla de que esperemos un poquito, no pensemos que por ser lunes va a ser un día aburrido, no. Veremos a ver a partir de las horas del mediodía, sobre mesa, hacia adelante, por la tarde, que seguro que vamos a tener momentos muy bonitos, muy emotivos, que nos vamos a ruir mucho. Nos puede parecer un día insípido, pero como se suele decir, lo que empieza mal, acaba bien. Un buen día para reunirse con vuestra madre o con alguna amiga que queráis muchísimo. Es un día de energía femenina que nos puede ayudar a tener paciencia, para tener momentos agradables. Buena consejera, una mujer buena consejera. El consejo, cuarzo rosa, vida amorosa. Pronto experimentarás una renovación de tu relación amorosa o un nuevo amor romántico. Los que estáis esperando encontrar a alguien, nos indica que es un inicio de semana positivo.